¡Hola a todos! Si quieres hacer una buena receta, puedo darles una receta deliciosa. ¡Mira una nota! Los ingredientes son 3 ovos 200 gr de azúcar 150 gr de patria 200 ml de crema 350 gr de flora y un paquete de gel Ahora puedes comenzar a hacer Primero, agrega el horno a 180 y en una bola grande, le colocamos con el azúcar y lo cortamos cada uno A continuación, agregamos el botón y el verde y lo cubrimos Luego, agregamos el sol con el azúcar y lo agregamos y lo agregamos Ahora, agregamos la masa de cupcakes en moldes y agregamos las cupcakes en el oven por 12 o 15 minutos y lo agregamos Cuando el horno termina, agregamos el horno y lo decoramos y lo agregamos y lo agregamos y lo agregamos